¡Pues bien, bien, bien! ¡Pues bien, bien, bien! Oye, que quería hablar contigo, ya sabes que el otro día discutí con el Mari Carmen. ¡Bien! Y no sé qué hacer ahora, ¿qué hago? Voy a ir y le pido perdón. ¡Bien! Pues también tienes razón, porque ella a mí nunca ha venido a pedirme perdón. ¡Bien! Claro que tampoco he ido yo nunca a pedirle perdón. ¡Pesarte! Nunca, nunca. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a pedirle perdón, pues? ¡Muy bien! Pues sí, pues sí, sí que voy a ir. Oye, Ete, muchas gracias por los consejos, eres un gran amigo. ¡Bien! Voy, ¿no? ¡Bien, bien, muy bien! Vale. ¡Bien! Ya le he demostrado al individuo llamado... ¡Oye! Que yo también soy capaz de enfadarme. ¡Bien por mí! Ahora voy a demostrarle mi enfado al individuo llamado... ¡Maricarmen! ¡Hombrete, aquí estás! ¡Bien! No, bien, 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 me alegro yo también de verte porque quería hablar contigo. ¡Muy bien! Esta mañana ha venido el José Miguel, el tomiguico, el José Miguel a pedirme disculpas, ¿sabes? ¡Bien! Lo que pasa es que a mí me parece que venía de cachondeo. ¡Bien! ¿No venía de cachondeo? ¡Pensarte! Pues a mí me parecía que me la quería meter doblada. ¡Bien! ¡O sea que no! ¡Ay, pues entonces voy a hablar con él para aceptarle las disculpas, hombre! ¡Muy bien! Pues claro que sí, eso tengo que hacer, pobrecico. ¡Bien! Desde luego, ¿y qué? ¡Qué buen amigo eres y qué buenos consejos das! ¡Bien! Pues sí, muy bien, de verdad. ¡Bien, bien! ¡Hasta luego! Bien, ya he conseguido enfadarme con todos los habitantes que conozco en Oregón. Creo que me enfado muy bien porque están todos muy contentos conmigo. ¿Qué pasa, Ete? Que veníamos a darte las gracias porque gracias a ti nos hemos reconciliado el José Miguel y yo. Muchas gracias, Ete. O sea, yo siempre se lo digo a Ete, que yo a ti te aprecio muchísimo. ¿A que sí, Ete? ¡Bien! ¿Pasa que no te lo digo o qué? ¡Bien, Sartén! ¿Te lo dice o no te lo dice? ¡Bien! ¡Pero es un mentiroso, José Miguel! ¡Muy bien! ¡Hombre, yo que me había creído tus disculpas! ¡Pero que las disculpas eran de verdad! ¡Bien, Sartén! ¡Oye, Miguel! ¿Lo ves como eres un sinvergüenza? ¡Muy bien! Gracias por abrirme los ojos, Ete. ¡Sí, sí! ¡Apues la leche! ¡Qué gracia! ¡Ahora de verdad! La aficiona, enfadarse. Está muy extendida y es realmente adictiva. Los habitantes que conozco en Oregón no dejan de enfadarse entre ellos constantemente y muy bien. Envío Sartén para su análisis en laboratorio. No creo que tenga más utilidad que como arma primitiva con la que golpearse durante los enfados. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Sartén! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!